Con la gestión del riesgo y la continuidad de negocio, los comerciantes podrían anticiparse a la llegada de una emergencia en sus locales, permitiéndoles adoptar medidas para disminuir el impacto negativo en una eventualidad. Cabe recordar que el programa Gestiono el Riesgo Fortalezco Mi Negocio, que es liderado por Fenalco Antioquia, ha capacitado en estos temas a comerciantes de Medellín, Urabá y el Oriente Antioqueño. Eliezer Uribe es uno de los 243 ferreteros que fueron beneficiarios de este programa. Él nos cuenta qué aprendió y de qué manera podría contribuir para que otros comerciantes repliquen los aprendizajes de esta iniciativa. Vi que tenía algunas falencias en la cuestión de la salud ocupacional. Leí, Don Iván me colaboró, ajustamos los protocolos y para cuidar el capital más preciado que tiene la ferretería, que son los colaboradores. Luego, otras debilidades que tenía la ferretería es que estamos en una edificación de más de 80 años. Entonces, las vigas eran de madera, las columnas de ladrillos apilados y no ofrecía mucha garantía. Aquí llovía y uno tenía que estar uno pendiente de esto acá. Y gracias a todo eso, a este señor, yo le dije, oíste, mi eficiencia es esto. Yo noto que mi eficiencia está acá, centrada en esto. Esto se hizo una construcción desde abajo, desde los cimientos. Se consiguieron un personal técnico muy bueno, un geólogo y unos ingenieros que nos ayudaron a cómo soportar la estructura sin tenernos que mover. Hicimos unos andamiajes y un trabajo muy bueno. Y quedó excelente. Yo me siento muy contento. Son casi sueños. Y estamos cumpliendo con la norma y con los colaboradores. Y que el negocio continúe. Mi experiencia se la he transmitido a varias personas y he llevado a personas. Cuando ustedes me invitan, me hacen la invitación, por favor lleve a un compañero comerciante. Y yo he llevado personas. Les he dicho, es beneficioso. Nos ayudan. Aprendemos. Nos dan capacitaciones. Y invito a todos los comerciantes, todo el que pueda y tenga su tiempo, haga caso. Es una colaboración valiosa. Natali Cano, profesional socioempresarial del programa, nos cuenta en qué se enfocaron las capacitaciones que se desarrollaron durante tres años y medio de actividades dirigidas a comerciantes de la región. Acompañábamos a estos comerciantes de manera personalizada. Íbamos de manera paulatina a sus negocios. Y a través del acompañamiento que les realizábamos, les hablábamos acerca de la gestión del riesgo de desastres y otros temas también que hacían parte de nuestro eje temático. Para este acompañamiento, estábamos en campo siempre seis profesionales socioempresariales. Íbamos uno a uno. Cada profesional tenía a su cargo una serie de comerciantes donde les desarrollábamos las visitas y los temas. Y les hablábamos acerca de la gestión del riesgo de desastres, continuidad del negocio, manejo de residuos, formalización empresarial, ahorro y acceso al crédito y rehabilitación de mercados. Los comerciantes son protagonistas en el proceso de evolución de las ciudades y en el crecimiento de la economía. Con la gestión del riesgo se puede garantizar que su labor perdure en el tiempo. Los invitamos a consultar toda la información relacionada con este tema en nuestra página web www.gestionorriesgos.com Ya que nos encontremos aquí, en nuestro próximo capítulo del programa Gestiono el riesgo, fortalezco mi negocio de Fenalco, Antioquia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!